Bienvenidos amantes del apocalipsis zombie. Bueno, pero antes que nada, acaba un resumen a las corridas de cómo nos dejó la temporada anterior. ¿Volvió Maggie? Sí. Caron le cuenta a Maggie que gracias a Negan ganaron la guerra contra los susurradores. Eugene se fue a encontrar con su novia de Tinder radial, pero es atrapado por un montón de Stormtroopers. ¡Es una tranca! Pero tranquilos, que están todos vivos. Vivos y encapuchados, sí. Maggie se cruza con un tipo que mató a todos en su comunidad, pero... ¡Ay, Eugen! Negan trabaja de carpintero. Maggie vuelve a Alexandria y está que se hace encima de las ganas de matar a Negan. ¡Fin de la temporada 10! Y ahora sí, llegó lo que todos estábamos esperando hace meses. El principio del fin. La temporada final. La serie final. Bueno, como sea. ¡Ah, cómo voy a extrañar todo esto! Vamos con The Walking Dead temporada 11, episodio 1. ¡Poneme la intro! Arrancamos con una bellísima escena de la campera de Daryl, que modificó Judith en la temporada anterior. Mientras el grupo se prepara para entrar a Fort Connors, una base militar en Virginia, que está llena de caminantes tomándose una siestita. O sea, básicamente es un bunker lleno de zombies que entraron en modo ahorro de energía. La misión, entrar, robarse toda la comida y que bien, que bien como me gusta ver a Maggie de nuevo en la serie. ¡Ay, cómo te extrañaba Lauren Cogan! Así que nada, ahí están, bajan en Rappeling las mujeres de la banda, porque suponemos que son más sigilosas y además mucho más livianas, ¿no? Atravesando zombies por acá, atravesando zombies por allá. ¡Tengo miedo en este momento! En un lugar lleno de armas y obviamente Karol se le hace agua a la boca. Y diálogo mental con Maggie, que me llevo ese rifle ya, ¿eh? Que no, morimos todos, boluda, dejalo ahí. Y no sé, gente, no sé, pero yo ya tengo los nervios de punta. ¿Están todos muertos los zombies o se van a despertar? ¿Qué está pasando? ¿Qué corno pasa? Cuestión, que se afanan los suministros y los van mandando para arriba uno y otro y otro. Y vamos, y vamos, que no se caiga nada, porque, cuidado, ¿eh? Cuidado porque morimos todos, pero... ¡Qué grande sos, Daryl! ¡Qué grande! Y atención, ¿eh? Atención con esta imagen que es pura poesía. La gotita de sangre cayendo ahí. Y nada, bueno, gente, descontrol. Karol y Maggie empiezan a los flechazos. Lidia, sac, por acá. Rosita, pa, por allá. El grupo de Daryl ayuda a Magma y a Kelly desde arriba. Se acaban las flechas, no. Y empieza el ballet cómico para encontrar un rifle con balas, ¿no? Y adivinen quién lo encuentra, gente. Sí, Karol, Karol. Y empieza los ratatatazos y listo. Y no le importa nada. Locura total esta escena porque las chicas van subiendo. Y Karol obviamente se queda última porque se quiere llevar una caja más de alimentos. Y nada, Daryl al rescate. Y Karol sube. Y ahí tenemos esta escena que están estos tres que son unos genios. Me vuelvo loco. Y les juro que hasta ahora nadie dijo una palabra. Nada. Fueron todos zombies, flechas, tiros, descontrol. Cero palabras. Aprende, Warbillon. Aprende, por Dios. Te pido por favor. Hello, darkness, my old friend. Corte a el grupo regresando a Alexandria que está totalmente destrozada por su último encuentro con los susurradores. La gente se pelea por la comida. Maggie le clava un par de miradas asesinas a Negan. Y aparece esta gente que es amiga de Maggie de Meridiana. Que es el asentamiento donde suponemos estuvo Maggie los últimos años que no estuvo en la serie. Y acá no, esta imagen, el abrazo de Daryl con Judith, Rick Jr. Y el perro me mató de ternura, gente, me mató. Las cosas no van bien para Alexandria. Tienen comida para solo una semana más, como mucho, eh. Entonces Maggie propone que vayan a abastecerse a Meridiana, pero hay un pequeño problema. Está tomada por un grupo que se hace llamar los Reapers. Que vienen de noche, que en el momento en que los ves ya estás muerto. Gracias Maggie, la verdad me quedo más tranquilo, eh. Que ayúdenme a recuperar Meridiana y nos traemos toda la comida para acá. Que esto es una misión suicida, que votemos. Que listo, misión suicida aprobada. Entonces, en medio de una lluvia torrencial, parten rumbo a Meridiana, atravesando todo Washington DC. Con Negan como guía, porque, no sé, obviamente acá o nadie sabe usar mapas, o no hay mapas de la capital de Estados Unidos, eh. No sé, no sé. Freud. Que caen soletes de punta, busquemos refugio. Que vos no tenés voto, pelotudo, callate. Que tienen razón el tipo que mató a Glenn, eh. Así que ahí ven una boca de subte y se mandan nomás. Maggie quiere seguir avanzando por el túnel, pero Negan le dice que es mejor esperar. Que le importe una mierda lo que vos quieras. Que calmate, que callate y decime para qué lado es. Que al norte, por la línea amarilla. Que vamos, que Ulu, charlemos un toque, Daryl. Que no soy tu amigo, forro, salí de acá. Pará, le digo, aguantá, amigo. Ah no, gente, lo mal que la está pasando Negan en este episodio no tiene nombre. Y yo la verdad que no sé cómo sentirme con esto, porque yo ya sé que mató a Glenn, que mató a Abraham, que las hizo pasar del orto a todos. Pero bueno, como que le tengo cariño igual, ¿no? A este tipo, en fin, y ahí se mandan por el túnel nomás. Que qué es ese ruido, que es Dios diciéndonos que volvamos para atrás, eh. Que callate, que esto seguro se inunda cuando llueve, miren. Que quién te pensás que sos, Rick, deja de darnos órdenes. Mientras tanto, nos vamos con el grupo de Eugene, que los llevaron a todos a un campo de detención del Commonwealth para ser interrogados. Sí, gente, porque parece que entrar al Commonwealth es más difícil que sacar una visa a todos unidos, eh. Que qué hacían sus padres, que de qué trabajaban antes de matar zombies. Que te acordás tu código postal, que cuándo fue el último examen médico que tuvieron. Y bueno, todo así, todo así, hasta que Ezequiel se pudre y le dice al Stormtrooper Rojo que vos tenés cara de ser el líder. Que no me voy a bancar más todo esto, eh. Que caff, 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 caff. Bueno, bueno, Ezequiel, media pila, ¿no? Porque si te vas a hacer el matón con Darth Commonwealth, no le tosas un pulmón en medio del discurso, chabón, ponete las pilas. Cuestión que los meten a todos en unas jaulas a esperar. Que tenemos que irnos ya, eh. Que no, que tenemos que esperar. Que disculpen ustedes dos, ¿cuánto hace que están acá encerrados? Que cuatro meses. Que no, nueve meses. Lo que pasa es que ya perdimos la noción del tiempo. Mientras tanto, en el subte, zombies envueltos. Sí, gente, más zombies. Maggie quiere llegar como sea a Meridiana. Así que se pone a limpiar el camino, el túnel, todo. Y limpia que te limpia, limpia que te limpia. Y cuidado, te pido por favor. El hombre de Michelin en modo zombie casi se come a este pibe. Pero bueno, nada, por suerte están y gan y paf. Todo muy lindo, gente, todo muy lindo. Pero la verdad, nadie movió un dedo para ayudarlo, eh. Se pudrió todo. Que presten atención, que por supuesto, reina de lo obvio, que te voy a poner algo en la boca para que te calles, Negan. Que vos y cuantos más. Y ahí nomás, Negan les dice a todos que a Maggie le chupa un huevo si se mueren o no. Que está en modo dictadora y que no tiene la cabeza en la misión porque lo único que quiere es poder matarlo. Lejos de los ojos de toda Alexandria. Que no voy a dejar que me maten como un perro, eh, como a Glenn. Y paf, bueno, Daryl obviamente tiene suficiente y lo siente en el piso a Negan de una piña. Se enojó, loco. Que vamos por el túnel porque ir por arriba es un suicidio. Que no paramos porque nuestros hijos tienen hambre. Que estoy a cargo porque todos votaron eso. Y que sí, Negan, tengo ganas de matarte. Pero todavía hay un poco de la Maggie de hace seis años en mí. Así que es lo único que te mantiene vivo. Corte A, princesa en una nube de pedos. Pero no, en realidad es la más despierta de los cuatro. Porque se dio cuenta que hay dos guardias que andan haciendo el chingui chingui escondidas. Y que hay un momento en que desaparecen por una hora y seguro como que se sacan el uniforme para garchar y... ¿Qué? Sí, no pregunten cómo hizo princesa para darse cuenta de todo esto. Bueno, solo confiemos en que tiene razón. Y sí, así es, gente. Así es porque... Corte A, todos escapando. Sí, con Eugene y Yumiko usando los trajes de Stone Troopers. Apuesto a que esa no se la esperaban, ¿o sí? Sí, cómo los consiguieron, cómo lograron escapar, cómo lograron reducir a los guardias... No sé, preguntas, preguntas que no van a tener respuesta en este episodio. ¿Qué? Y todo muy lindo, todo muy lindo hasta que llegan a una cartelera con fotos con un montón de gente. Y aparentemente son fotos de gente que el Commonwealth cree que hay que procesar rápidamente. Y no va, no va que Yumiko encuentra una foto suya con una notita de su hermano y... Tengo que quedarse. Mientras tanto en el subte siguen matando bolsas con muertos hasta que... Y tremendo final de este primer episodio que ya es un descontrol, gente, es un descontrol. Que rajemos por el subte, que no abre la puerta, que perro vení, que vayan por arriba del vagón, que se me perdió el perro, pero la... Que todos suban, vamos. Y sí, suben todos, sube Negan, sube Maggie, bueno, o por lo menos eso interesa. Tentame, porque la verdad no llega a agarrarse muy bien y... Que ayudame, forro, que chau. No, 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 gente, no, me quiero morir. Y listo, qué bien que volviste, Walking Dead, qué bien, qué lindo viaje nos espera en esta última temporada. Tremenda entrada a una temporada que sí o sí va a ser un descontrol. Gracias por el aguante, gente, no se olviden de darle like, suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.